Fue algo inesperado. No nos imaginamos jamás con la facilidad que de repente sentimos que ganaba el no. Éramos más bien pesimistas, pero dentro siempre, por supuesto, con toda la esperanza y con todas las ansias de que esto no continuara ya. Ahora, nos tomó de imprevistos. Y todo lo que podía suceder al pasar, ese no. O sea, bastante angustia y felicidad mezclada con sin futuro claro.